Cada por winner, for fun por loser, me imagino que Cada va a usar a Cinder, ¿o no? Ah, va con Maya, va con Maya, y saco ya, perfecto, o sea, pelea de hembras, acá en la gran final, fecha número 13 de los Trinks and Fight, dándole la oportunidad a Killer Instinct, por ETC Chile, los premios by Microsoft, así que gracias a todos los que se sumaron acá al torneo, y esperamos que la comunidad siga agresiva. Comenzamos, entonces, Cada es Maya, y saco, es for fun. Buen combo breaker, ahí puedo haber extendido bastante Cada, buena lectura en ese momento por parte de for fun. Oye, buena combi, esa es un breakable parece, ¿eh? Me parece, tengo entendido que es una combi que tiene un breakable la Maya, y por eso mismo, por los proyectiles, por la vaga. Oye, esta persona, la verdad, muy rápida veo a Maya, compadre, no sé si siempre ha sido la velocidad que ha tenido esta personaje. Sí, me parece que sí, y de hecho, contrarresta un poquitito la realidad de la Hisako, que para entrar, perfecto, puede ruchar bien, pero claro, como puedes ver, sus combos son igual súper lento. No hay intentos de breakers por parte de Cada, claro, quizás para no arriesgar más daño, con un hipotético local. Oye, con Amina lento y saco en todo caso. Sí, son súper lento los combos. Uy, le entra muy bien. Oh, buen break por parte de for fun. Sí. Vemos qué hace ahora. Buscaba el low ahí, bueno, ahí era un setup low, high, y hasta que cayó en el overget ahí Cada. No alcanzas el break, y parece que es un buen daño, ¿no? A ver. Sí, 39% es un daño suficiente como para, como para al menos dejar una situación incómoda acá. Bueno, parece que la pega, lo que noto es que la pega de Maya es activar el Instinct. Sí, así parece. Porque ahí se permite tirar la draga, ¿daga podría ser o no? Sí. Uh, buena lectura. Y eso parece que le permite otro setup. 14%, igual un daño chiquitito. Lockout, y ahora se le lleva la primera barra de vida. Bueno, aparezco un poco las cosas ahora for fun, veamos qué pasa. Yo creo que igual todavía hay un comeback posible. No, tiene el Instinto. Tiene el Instinto, sabemos que el Instinto y saco es complicado porque todo queda en contra. Va a tener las herramientas de break. Ah, pero a ver, tira un poder ahí Cada. Uh, qué buen cross-up. Oh, qué bien que la hizo. Un cross-up por parte de Cada. Para llevarse la primera pelea. 1-0 entonces, para este second break Cada versus for fun. Ajá. Es particular eso que lo que me comentan en el chat y que lo agradezco también. No es menor el comentario. El KOF, no sé, o sea, si me gustan un juego que también lo conozco no tanto, ¿cachai? Ya, pero con ese tremono, después de hacer los comentarios, con ese nuevo la pelea. Ya comienza acá, nuevamente muy fuerte. Ahí voy a echarle más ganito. Oh, me atacaron. Están tirando videoquiles desde la tribuna. Oye, todo está pasando aquí en el Dance and Fight de Insert Coin Bar. Se suspende el partido. Buen combo breaker ahí por parte de Cada. Hoy se tira con todo el tiro, ¿no? Sí. Nada de más a Cada. Es que es algo que lo caracteriza en verdad y también lo mostró antes con Cinder. Un juego súper agresivo. Súper, súper agresivo. Tratando de optimizar daño. Lo que más me gusta a mí personalmente es la agresividad que tiene el juego. Ajá. Igual dependiendo del personaje. Excelente, excelente. ¡Uh, counterbreaker! Buena lectura. ¡Oh, bueno, un combo breaker, compadre, por parte de ForFan, para maximizar lo más que pueda aquí, compadre! 50, no es malo, no es malo. La mitad de la barrita al tiro para ese combo por parte de ForFan. El counterfeit que le permite llevarse la primera barra de vida. Muy bien, por parte de ForFan. Sí, me da la impresión de que entendí un poquitito más el match-up respecto a la pelea anterior. Dominando un poco más la pelea ahora ForFan. Empezó fuerte Cada, pero ya tomando el control. Veamos qué pasa ahora. A ver, Cada buscando el setup. Anti-break ese, se nota claramente. Es el famoso anti-break parece que tiene ya. Parecerá que sí. Instinto, vamos a ver si alcanza a encajar algún golpe. Como decía, la característica principal del instinto de Hisako es que todos los golpes que hay en el counter. Ya, perfecto. Todos quieren el counter-kit. Entonces este el minuto que tiene que aprovechar. Claro, debería aprovecharlo, pero ya se le está acabando. Si queda el lockout, ahora sí que pierde el instinto del todo. Digamos, si intentó el lockout. Sí, no le da el tiempo y perdió el instinto. Esa parte, el setup, la parte final parece que era anti-break. Sí. Y que particularmente optimiza harto el daño en el final del combo de la malla. Upa. Ya 17% sí para asegurar el daño. Un muchacho de cauca que terminó no siendo. Fue un poco extraña esa situación. Sí. Falló el break ahí nuestro amigo ForFan. A ver si ahora maximiza. Ultra y... Match point para cada. Y vuelta la pelea cada. Sí, empezó complicado. De hecho, la primera barra se la llevó ForFan. Se apató un poco cada y llegó a la victoria 2-0 nuevamente. Está a match point. Recordemos que cada está por win el bracket. Exactamente. Si ForFan quiere ganar, tiene que ganar. Si quiere ganar el torneo, tiene que llevar las otras 3 peleas y resetear el bracket. Optimizando un buen daño al principio, 42%. Ahora cada se lleva el rincón a ForFan. Oye, qué buena. Buena extensión, buena extensión ahí. 24 años, pero parece que son 24 años seguro, compadre. ¿Cómo? Son 24% pero 24 seguro, me refiero. Es que claro, eso es lo que más o menos he notado que juega cada con maya. Que optimiza daño en cantidades justas, pero imbrequeables. Claro, bien desificado, claro. Como que no trata de extender un 50% con la posibilidad de que te veréis que en el principio. Uy, se para bien con ese movimiento. Si, muy buen wake up Raka. Falla el break ahí cada. Uy, se la terminó llevando, 44%. Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Excelente. Le trata de tirar la daga y muy, muy buena reacción de por parte de ForFan. Buena reacción, evitando ahí la daga. Y ahora buscando maximizar. Ahí como que carga un movimiento. Si, si eso es la impresión que me da. Y el tema es que da como hartón de moda para brequearla. Pero aún así, ahora lo hizo. Ya siguió el round. A punto de match ya para acá. Veamos qué pasa ahora. Uy, buen ahí el combo. A ver. Uy, bien le dio el break por parte de cada. Buena extensivo, bonito combo. Mucho suave ahí. Uy, qué buen cross-up. Es como correr y saltar el cross-up. Si. Lo tiene bien, bien detenido. Tomá la distancia acá. Basta con un combo y se lo llevaría acá. Se lo llevó acá. Se lo llevó acá, compadre. Cada nuestro campeón de el... La fecha 13 de los Drinks and Fight. De Drinks and Fight. En series Killer Instinct 3. Felicitamos a ForFan. Felicitamos a Topo Maligno también por su tercer lugar. A todos los participantes también que asistieron. Que vinieron a tomar la iniciativa de jugar. Vamos a la prevención, sí.